¡Hola! Soy Ale de Creativa y hoy vamos a hacer una linda y fácil tarjeta para papá. Vamos a necesitar hojas decoradas de color o blancas. Para descargar las hojas decoradas como las mías sigue estas instrucciones y también vamos a necesitar tijeras y pegamento. Esta idea es bastante fácil y no necesita de muchas explicaciones pues son solo dobleces. Así que presta mucha atención a cada doblez y si te enredas en alguno recuerda que puedes darle hacia atrás al video. En realidad esta es una versión actualizada y mejorada de un video que hice el año pasado. Si quieres ver ese video dale clic a este botón y mira por qué decidí hacer uno nuevo. La verdad es que el viejito estaba un poquito feíto, no estaba tan bueno como este. Aunque bueno, ¿por qué no lo miras tú y me dices en los comentarios cuál video te gusta más? Si el viejito o el nuevo. En esta parte vamos a doblar esta esquina hacia adentro y vamos a marcar el doblez. Ese es otro detalle muy importante que quiero mencionarte pues es importante marcar los dobleces muy bien y lo más exactos posibles para que nuestra tarjeta quede todavía más chula. Cuando lleguemos a esta parte vamos a doblar ahí justo donde se unen ambos lados. Lo doblamos de esta forma. Y después lo doblamos al revés. Ahora vamos a traer hacia afuera esta esquina y marcamos el triángulo que se forma. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Traemos la esquina hacia afuera y marcamos el triángulo. Y por último trae hacia abajo lo que nos sobra. Después damos la vuelta y vamos a doblar la orilla de 1.5 a 2 centímetros de ancho. Y luego volvemos a voltear y aquí ya se me había olvidado que seguía y no fue la primera vez, te lo he de confesar. Pero me acordé que hay que traer esta esquina hacia adentro a la mitad del papel y hacemos lo mismo del otro lado. Para formar y cerrar la camisa solamente tenemos que doblar la parte de abajo hacia arriba y la detenemos en lo que digamos es el cuello de la camisa. Y listo, ya tenemos la camisa y solo nos falta la corbata. Para ella necesitamos una hoja de color, te recomiendo que sea un color que contraste con el de tu camisa. Y doblamos por la mitad y después de nuevo por la mitad. Luego vamos a llevar esta esquina hacia adentro y nos va a formar un triángulo, el cual vamos a cortar para formar la corbata. Primero vamos a llevar una de las esquinas hacia el centro donde está la marca. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Cuando terminemos giramos el papel y doblamos aproximadamente 2 a 2.5 centímetros. Y siempre vamos a tratar que los dobleces queden en el centro donde está la línea que hizo el doblez. Después vamos a doblar el piquito hacia arriba como por la mitad. Y luego vamos a doblar de nuevo, pero esta vez vamos a dejar que sobresalga arriba un poquito. Cerca de medio centímetro lo que tiene que sobresalir más o menos. Entonces vamos a volver a girar el papel y doblamos hacia adentro de ambos lados. Y listo, ya tenemos la corbata, ahora solo hay que pegarla a la camisa y tendremos lista nuestra tarjeta. Se abre de esta forma y puedes colocar una hoja y escribir una carta o pegar una foto, como tú quieras decorarla. Fácil y original, ¿no crees? Si te gustó esta manualidad, dale manita arriba y comparte este video con tus amigos. Además no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho dándole clic a este botón si estás en una computadora. Y si no es así, dale clic al botoncito rojo que está abajo. Y déjame un comentario diciéndome en qué fecha celebras en tu país el Día del Padre. Además, acuérdate de visitar mi blog para ver más ideas originales y creativas. Te dejo el link en la caja de descripción de este video para que lo visites y tampoco te olvides de suscribirte a él para que no te pierdas de ningún tutorial. También te dejo mis redes sociales en la descripción de este video para que me sigas por Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y para que visites mi tiendita en Etsy. Nos vemos en el próximo video. Así que puse masking tape alrededor de toda la pulsera y pinté con un color azul. Y ya que estamos haciendo estas pulseras, ¿por qué no hacer un lindalajero donde podamos guardarlas?